Hola a todos y aquí estoy en otro vídeo más, por fin, no sé cuál habré subido antes y este gol de FIFA Pero bueno, como visteis en el anterior vídeo que fue un streaming Visteis que pillé un poquito con la conexión, por eso he tardado tanto en traeros este vídeo Y ha habido tanta inactividad en el canal, lo siento El streaming de FIFA os compensaré de alguna forma, algún día subiendo Haciendo algún directo o algún día que tenga tiempo haciendo ese directo más largo Pero nada, ya no me enrollo más, como habéis visto en el título Este es un aviso de que el lunes que viene habrá directo con suscriptores, si Dios quiere Como digo, últimamente la conexión ha ido ahí un poquito regular Así que en un principio pongo esa fecha, si por lo que fuera me fuera mal la conexión o tal Lo intentaré hacer lo antes posible, o sea que digamos que es el lunes Y fijaros el lunes, si quiero que sea lunes, por Dios, así que nada Que os voy a explicar sobre el directo, primero que con suscriptores claro está Será el lunes, será la hora que hago los directos, así que el que no sepa la hora que hago los directos Porque no se ve ninguna, así que mal Por otra cosa que explicaré ahora, más tarde en este vídeo Y la hora está en la descripción, así que vais y os la miráis Porque si os digo la verdad, no me acuerdo exactamente Pero vamos, así os la miráis, así os miráis la de los demás Porque si no los demás ya, los que os sepáis las horas de los directos ya sabéis a qué hora es Pues nada, será el lunes Y quiero decir, el lunes es de España y ya la hora de España Os lo recuerdo siempre, porque no sé cómo irá en otros países Pero bueno ¿Y qué vamos a hacer en ese directo? Pues hostearé una partida privada, si me va a ver la conexión Si es una partida privada, como mucho, si me va a lo mejor un poco mal Intentaré que los hostee otra persona o tal Ya veré, dependiendo de los suscriptores que tenga, la conexión que tenga y demás Pero en un principio la hostearé yo ¿Y qué haremos? Pues primero intentaré hacer como una especie de modo entre nosotros En plan de que vamos a ir, es como enlace, pero sin arma Va a ser a cuchillo Y va a ser lo mismo con puños Haremos un contrato con cuchillos Uno con puños también Haremos juego de armas Jugaremos infectado en Black Ops 3 Que lo quiero probar, ya que nos lo han puesto Lo vamos a hacer nosotros Así que va a estar bastante guapo Y ya si sobra tiempo, pues no sé A lo mejor si jugamos así en plan como si fuera modo liga O cualquier historia, pero vamos Que habrá once plazas lo más seguro Y no sé si luego renovaré Dependiendo de cuánto dure O lo haré otro día si sale bastante bien A lo mejor me da por hacerlo el lunes de la semana que viene Pero bueno, lo primero Dejadme en la descripción Lo que es el tema de vuestro IDN Y toda esta historia Porque como comprenerisos tengo que agregar para jugar con vosotros Así que ya está Hay once plazas Como digo, no sé si renovaré En plan como haré Dependiendo de cuánta gente salga que le venga bien el lunes Dependiendo de la gente No sé si cambiaré de lobby O sea, a lo mejor juego yo que sé Si en total calculo más o menos que vamos a jugar 15 partidas Pues juego, vamos 14 partidas por ejemplo Para que salga bien Sin décimas Juego siete con unos Y siete con otros Para intentar jugar con los máximos posibles ¿Cómo voy a hacer esa selección? Pues básicamente El que vea Que participa todos los días con un like Con un comentario Con un tag Como comprendéis Como comprenderéis Ahora me pone En lo que es el tema del vídeo Oye, mi IDN es este Agrégame Pues si la agrego Y pues de lunes Y toda la movida Pues cojo La agrego Y juego con él Como comprenderéis Los que no habéis dado like No habéis comentado No os habéis pasado por los directos Pues vais a tener Menos opciones O sea, por lo menos en este directo Así que Es lo que hay No va a valer O a lo mejor si vale Dependiendo de la gente Lo de ir ahora de repente A mi último vídeo Ni veroslo ni nada Y decir like No sé qué Dar like Comentar Tal A lo mejor no vale Porque como comprenderéis Quiero premiar a la gente Que ha estado participando O sea, esto es como una especie De premio Para daros las gracias Por participar todos los días Dar like Y el apoyo Y tal Entonces Como comprenderéis Pero eso no quiere decir Que no podamos jugar nunca O sea En un futuro Pues a lo mejor Hago más directos Y ya sabéis Que voy a intentar jugar Con bastante gente En un principio era eso Se me ha hecho muy largo el vídeo Me he puesto un vídeo muy largo Y prácticamente Lo único que voy a comentar Es el fondo Porque ya me cebra tiempo Me he puesto un vídeo muy largo Para que me diera tiempo Para explicar todo Y me he puesto un vídeo tan largo Que me ha dado tiempo a todo Es un 25 No es una partidaza De las que me suelo sacar En duro por equipo De matar a 20 y tanto Bueno, me he matado a 20 Pero normalmente suelo matar A 23, 24 Suelo cargarme Un tercio del equipo contrario Pero bueno Tenéis que comprender Que este vídeo Este vídeo Lo hice En la mañana De O sea Digamos que el streaming de FIFA Fue por la tarde Pues este vídeo Me lo saqué por la mañana Nada porque lo quería tener Lo quería subir Para el día siguiente O para ese mismo día Creo que tocaba Ya no me acuerdo Pero vamos Que lo tenía preparado Ese mismo día O sea que imaginad La conexión que tenía Iba mal Pero no esperaba Que fuera tan mal Al final ya veis Es un 24 Hay uno que ha matado más Porque creo que se sacó No sé qué movida De esas rachas Que ya sabéis Que le cuenta 25 puntos Vamos Que cada baja Le dan 25 puntos Pues estoy delante Yo de él Aunque él ha matado más Y nada Es una partida Con la monowar Y poquito más Así que nada Ya sabéis De aquí favoritos Os dejo como celebración Y nada Adiós Y estar el lunes Y nada Muchas gracias Por el apoyo Y os recompensaré Con eso Y también haré Otro directo Con el FIFA Para compensaros Por la caída Del anterior directo Y toda la movida Y adiós Que no me quiero enrollar más